Muy buenos días, Juárez. Qué alegría poder saludarles. Hoy lunes 11 de enero del año 2021, cuando el reloj se marca a las 11 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a nuestro auditor que está para constar cada uno de nuestros procesos. Juárez, damos inicio a nuestro sorteo multiplicando tu dinero 4 mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premiación. Juárez, nos complace seguir animándolo hasta que sigan viviendo la experiencia de cada uno de nuestros juegos. Atentos porque conocemos el primer número ganador. Primer dígito, suerte, 5, segundo dígito, 1, primer número ganador, 51. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito, 9, segundo dígito, 5, segundo número ganador, 95. Reitero con mucho gusto los dos números ganadores, 51 y 95. Continuamos la diversión de nuestro sorteo conociendo los tres números ganadores de Pega 3. Juega, juega, que el que juega le pega. Atentos porque conocemos el primer número. Y este es el 33. Es el tercer número suerte. Y este es el 16. Tercer número ganador. Y este es el 43. Reitero con mucho gusto los tres números ganadores para esta mañana. 33, 16 y 43. Señores, ha llegado el momento de ser de tus sueños una realidad con la diaria. Les recuerdo que por la inversión de 5 lempiras usted estaría ganando 60 veces su inversión. Así que les deseo muchísima suerte porque vamos a conocer el primer dígito. 6, segundo dígito suerte. 2, número ganador para la diaria 62 con sus sueños lagarto. Otros menos que le relacionan son el 10 y el 66. En el cuadro de grupo lo podemos encontrar en el bíceps de hecho. Mucha suerte, jugador. Si se divirtió para más uno. Este es el 1. Número ganador para la diaria 62 con su símbolo de sueños lagarto. Y para más uno, 62 más uno. Muchas felicidades. Jueves, espero que han sido muchos los afortunados ganando en esta mañana. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter como Arroba Loto Honduras. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Esto fue el sorteo Loto.